Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amaulipas sigue siendo un territorio muy complicado en materia de seguridad. En abril pasado, las calles de Reynosa fueron escenarios de una balacera entre las fuerzas federales y criminales. Aquí hay una crónica de lo que se vivió. Estas son las imágenes y los sonidos de uno de los enfrentamientos más cruentos que ha tenido la policía federal con sicarios del cártel del Golfo en las calles de Reynosa, Tamaulipas. El hecho ocurrió el pasado 29 de abril y fue grabado por uno de los federales. Ante las ráfagas de los sicarios llegan refuerzos para los uniformados mientras se siguen escuchando los disparos. Al parecer, unos metros más adelante, uno de los federales ha sido herido. Gritos de ambos bandos, un breve respiro en las detonaciones. Una tanqueta cruza la escena y segundos después, uno de los agentes se aventura por su compañero y los dos se tiran al suelo. El sonido de los balazos crece. El herido es llevado a un lugar seguro, pero el intercambio de fuego llena la escena. El saldo de ese enfrentamiento fue de 14 muertos, entre ellos dos policías. Una escena en la que se muestra cómo los policías federales arriesgan la vida para terminar con la delincuencia que aqueja a la ciudad fronteriza. Durante este intercambio de fuego se realizaron más de 500 disparos. Impresionante, una muestra de verdad del salvajismo, de este tipo de enfrentamientos que muchas veces nada más leemos en el periódico, que nada más detenemos algunas breves escenas. Esto es lo que se vive, es una auténtica guerra. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.